Mami Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en Ciudad Vieja y otra en Puerto Barrios Y te llevaré también pa' que conoces Vaya a sus paisajes de mi Guatemala Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo De la cabeza a los pies Maya Excelsior Otra vez Maya Excelsior Mami, aquí tengo lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Dos casas bonitas yo te compraré Una en Ciudad Vieja y otra en Puerto Barrios Y te llevaré también pa' que conozcas Playas y paisajes de mi Guatemala Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y viene la fuerza Saxofones Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Fossa Oye nena No, 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 no Y viene el ángel del sax Maya Excensión, sí señor Y con ustedes, el sensacional El ángel del sax Uy